Las motos pueden tener una aerodinámica mala, peor o pésima. Incluso en una refinada moto de gran premio, la aerodinámica es mala, mientras que la de una naked o una custom es sencillamente pésima. Te vamos a explicar los motivos y cómo influyen. Uves a todos los moteros y motoristas. Me acuerdo que a mi hijo le pidieron hacer el comentario de texto de un libro y el tío buscó la película y vio la película y hace el comentario de texto viendo la película. ¿Por qué os cuento esto? Muy sencillo, porque hice un reportaje en nuestra web de Moto1 Pro sobre este tema, pero muchos de vosotros me habéis pedido que lo haga en formato vídeo. Tranquilos, no voy a llamar vagos a los que me lo habéis pedido, como si le llamé a mi hijo, porque estoy encantado de hacerlo y porque además me sirve para actualizarlo y ponerlo a día, ahora que está tan de moda la aerodinámica en MotoGP. El CX es la clave. ¿Qué es el CX? Lo voy a leer, la definición literal. Coeficiente que mide la facilidad o dificultad con que un objeto penetra en el aire. La resistencia aerodinámica es el producto del CX por la superficie frontal. La superficie frontal, lo que veis, vamos, yo lo explico siempre de otra manera, que es muy sencilla, es el agujero que el vehículo, la moto, el coche, el camión, lo que sea, tiene que hacer en el aire. Como os digo, la resistencia depende por un lado del coeficiente y por otro lado de la sección frontal. A las motos la salva del desastre aerodinámico la sección frontal, que es muy reducida, porque el CX de las motos es peor que el de un camión. Ahora veréis por qué. Otra vez, el mundo de las cuatro ruedas es la referencia. ¿Por qué? Bueno, porque un coche medio, no muy caro, no muy deportivo, moderno, no especialmente aerodinámico, tiene un CX que ronda los normales que estén en los 0,30 bajos. Tened en cuenta que no siempre un coche o una moto deportivos tienen mejor CX. ¿Por qué? Porque tienen otras necesidades. Refrigerar un motor que genera más calor, alimentar un motor que necesita más aire y, además, conseguir y buscar más apoyo aerodinámico, más estabilidad en curva y alta velocidad en recta. Pero insisto, coches de 0,30 bajos hay un montón, incluso de 0,25 también hay unos cuantos. Una moto, bueno, por supuesto una moto de MotoGP tampoco, pero una Touring de estas bien carenadas y tal, rara, rara vez bajan. Es muy difícil que bajen de 0,40. Y algunos camiones, en cambio, sí lo hacen. ¿Cuál es la causa de que las motos tengan un coeficiente aerodinámico CX tan malo? Bueno, lo que más frena a un vehículo que se mueve en una masa de aire son los remolinos que se forman a su alrededor y detrás. Todos veis que pasa un vehículo, si hay un papel, le sigue detrás. Bueno, pues, todos esos remolinos es como si tiraran del vehículo hacia atrás. Eso es lo que se llama, técnicamente, romper la lámina de aire. Para explicar esto, siempre pongo el mismo ejemplo. Me voy a saltar de la aerodinámica a la hidrodinámica. ¿Sabéis que los nadadores de competición, hablo en estas Olimpiadas recientes, son más rápidos por debajo del agua que por encima? Si os fijáis, los nadadores tratan de hacer la mayor parte del recorrido posible por debajo del agua. ¿Por qué? Porque son más rápidos. Porque cuando vamos con la superficie, van rompiendo la lámina de agua a manotazos y a patadas. Son más rápidos. Bueno, eso es por lo que os digo. Porque, además, si lo veis, si os fijáis que no suelta casi burbujitas. Son muy hidrodinámicos. Una moto, tú lo sabes, está llena de huecos, rendijas, pues, un palo con un espejo, que es el retrovisor. Hay el motor que va al aire. Bueno, cosas que dan vueltas. De esto hablaremos más tarde. Y luego, encima, para rematar, una persona o dos que tampoco son un dechado de aerodinámica. O sea, la tormenta, perfecta. Una moto que se mueve en el aire no rompe la lámina de aire. La destroza. Es un auténtico desastre. Bueno, es que circula rodeada de remolinos y de rebufos. Os he dicho antes, luego hablamos de las cosas que se mueven. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Piensa cuál es la forma menos aerodinámica que te puedas imaginar. Piensas un plano andando contra el viento, ¿no? Por ejemplo, un camión. Si piensas eso, te equivocas. Lo menos aerodinámico que te puedas imaginar, pues, es una cosa que gira a gran velocidad arrojando un chorro de aire hacia el frente. Es decir, las ruedas de una moto. Bueno, crearon unas turbulencias brutales. Si os acordáis, en los años 40 y 50 se utilizaron unos carenados que, como los inventó, creo que hablo de memoria. NSU, alguna marca alemana se llama Dolphin, que significa en alemán delfín. Que la FIN, la Federación Internacional de Motocicrismo, los prohibió. Bueno, era por este motivo. CX o apoyo aerodinámico. Elige. No se puede tener todo en esta vida. Cuando se habla de aerodinámica, todo el mundo piensa que lo mejor es tener poca resistencia al viento. Porque se traduce en más velocidad, en menor consumo y, además, en moto, en mayor confort. Pero hay otra cosa que, en competición, sobre todo, importa mucho más. Es el apoyo aerodinámico. Porque en los circuitos, donde realmente sacas la ventaja, no es en las rectas. Es, sobre todo, en las curvas. Volvamos, otra vez, al referente de las cuatro ruedas. Porque si te dicen, ¿qué es lo más sofisticado en cuatro ruedas en la aerodinámica? Lo más, de lo más, de lo más. Que se gastan millones y millones. Un Fórmula 1. Pensarás que un Fórmula 1 tiene un CX estupendo. Pues no. Tiene un CX lamentable. Es que un Fórmula 1 es, por ejemplo, en circuitos que comparten con las motos, bastante más lento que una moto de gran premio. Es más, son mucho más lentos que los Fórmula 1 de los años 50, cuando no había alerones. Son lentos en recta. Pero en curva, en curva, los alerones, que están erizados de alerones, el propio efecto suelo que lo pega al suelo, como su propio nombre me indica, es que aplastan el coche completamente contra el asfalto. Un Fórmula 1 que pesa, vamos a más o menos en torno a los 800 kilos, es el peso real, el peso sobre el que actúa la fuerza centrífuga. El peso aparente, con el empuje del aire, puede llegar a ser doble o triple o hasta el cuádruple. Es como si llevasen, como los coches de escalestri que llevan un imán, igual, algo que les pega al suelo y les hace tremendamente rápidos en curva. Vamos a hablar de los alerones en las motos, que ya toca, vamos a ver. Las motos no pueden llevar alerones tan grandes, imagina otra moto con un alerón con dos Fórmula 1, ni pueden tener efecto suelo. Entre otras cosas, porque las motos, a diferencia de los coches, se inclinan. Y además se inclinan, a veces más y a veces menos, depende de la curva. Bueno, por eso las motos no cuentan apenas con apoyo aerodinámico, los alerones son muy pequeñitos. Eso, y además, por supuesto, las suspensiones y sobre todo la anchura de los neumáticos, porque el no inclinar permite a los coches, y especialmente a los Fórmula 1, tener ruedas tan anchas, hace que los coches, los Fórmula 1, sean mucho más lentos en recta, pero mucho más rápidos en curva. Ahora está de moda la aerodinámica en MotoGP y las MotoGP se han erizado de alerones. Bueno, lo llaman alerones, para mí son pequeños flaps, que son, sobre todo, los que van delante, muy útiles en recta para cargar el peso de la rueda delantera, que la moto sea más estable, haga menos caballitos, tenga más aplomo. Bueno, también atrás consiguen que la moto apoye algo más, pero si te fijas en una moto, tú ten en cuenta que el alerón, pues la fuerza que hace es completamente perpendicular al alerón. Fíjate una moto cuando está inclinada, es que el alerón, la moto se inclina más de 60 grados, deja de ser un alerón, no son muy eficaces en curva. Queda mucho por hacer en la aerodinámica en las motos, porque se ha estudiado mucho menos, y bueno, veremos muchos cambios en el futuro, sobre todo en competición, bueno, no sé si sobre todo en competición, depende de los reglamentos que hagan, que sean más o menos, limiten más o menos la aerodinámica, por lo que os cuento, porque los carenados tipo delfín, pues hacían las motos más rápidas en recta, pero se prohibieron, a lo mejor se prohibieron otras cosas, porque además, también la aerodinámica, cuando tienes mucho apoyo a la aerodinámica, con muchos alerones, lo estamos viviendo, en el fondo empujan más la moto del coche hacia abajo, pero hacen el famoso aire sucio, crean muchos más remolinos detrás, y crean un rebufo, esto ya lo habéis visto muchas veces en los pilotos de MotoGP, que se acercan a una moto, y calculan más la frenada, ¿por qué? Porque a medida que se acercan, con las modernas motos de MotoGP, el rebufo es mucho mayor, y ganan más velocidad de la prevista, en fin, no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero estoy convencido, que todavía, en las motos, desde el punto de vista aerodinámico, queda mucho por hacer. Vamos a hablar de lo bueno y lo malo, porque, a ver, te voy a dar un dato, en una moto, cuando vemos una cierta velocidad, velocidades elevadas, no te hablo de 200, te hablo de 100, de 120, pues prácticamente el 80% de la energía, si va en llano, pues se emplea en hacer ese agujero en el aire. Visto así, parece que la aerodinámica, o mejor dicho, que el aire, es el enemigo número uno de la moto. Bueno, pues como todo en esta vida, tienes cosas buenas, cosas malas, y las vamos a ver ahora, las buenas y las malas. Vamos primero con las cosas malas. Bueno, pues la peor es la resistencia que el aire opone al avance, porque os recuerdo un dato muy importante y muy relevante, que es que la resistencia crece en progresión geométrica a medida que aumenta la velocidad. Los rebufos y remolinos, que no solo hacen que la moto sea menos aerodinámica y consuma más, sea incluso menos inestable, sino que pueden ser una fuente de falta de confort. Yo siempre te pongo un ejemplo. En una de esas Houston con manillar ancho, pues ponte a una velocidad, no lo puedes hacer porque es ilegal, pero te ponte a una velocidad alta, bueno, incluso a 120, a ver cuántas aguantas, porque son motos que están llenas por su diseño. En una Houston, la aerodinámica sencillamente la ignora cuando se diseña. Y el aire tiene un inconveniente, que en invierno está frío y en verano está caliente. En invierno demasiado frío y en verano demasiado caliente. Ya sabéis lo que decían nuestras madres. Hijo, ten cuidado que en moto la carrocería eres tú. En moto la carrocería eres tú, por temas de seguridad, pero ya sabéis que el viento, pues incrementa la sensación de frío o calor. Con lo cual, el que el aire te dé, te golpee directamente, va a hacer que pases más frío del que arreglase o pases más calor del que en realidad hay. Las buenas, bueno, el aire es imprescindible para refrigerar la moto, el motor, el cárter, todos los frenos. Y ya te digo que tú puedes decir, bueno, pero la moto va a refrigerar por agua. No, no te engañes. Todas las motores se refrigeran por aire. Hay algunas que directamente el aire enfriera los cilindros y hay otra que el agua, pues, traslada el calor del motor o de las partes que se dan, a veces incluso en el cambio, o están más infrecuente, a un radiador que hace que sea más eficaz. Pero al final el aire es imprescindible. De hecho, fijaos que las motores llevan un ventilador, las refrigeradas por agua, para que cuando están paradas, que no hay viento, pues hay un ventilador que produce ese viento. Y muy importante, el aire, en realidad el oxígeno, es el principal alimento del motor de una moto. Principal, muy por encima de la gasolina. Fijaos que el volumen del aire tiene que ser 14 veces superior al de gasolina. Bueno, además, hay un truco. Ya sabéis cómo es un turbo que mete aire a presión. Bueno, pues hay un truco para aprovechar la velocidad, para esa presión que ejerce aire sobre la moto, aprovecharla en tu favor para meter más aire en el motor. Esto es lo que hacen los famosos sistemas tipo Rain Air, que ha utilizado Kawasaki y otras marcas, y que hacen que la moto, bueno, incluso Kawasaki, por cierto, anuncia potencias diferentes en banco y a una cierta velocidad. La aerodinámica según la moto. Vamos a ver cuáles serían los objetivos de un diseñador, pues según el tipo de moto o el tipo de uso que se le vayas a dar. Vamos a dar un repaso muy somero. Antes de hablar de motos deportivas, me dice Rodrigo que somero, que es una palabra antigua, tan antigua, pero bueno, un poco un repaso, un poco por encima. Hablando de deportivas, en este caso, lo más importante son las prestaciones. Y lo más importante para hacer una motodinámica es reducir al máximo la superficie frontal. Por eso, fijaos que la moto de MotoGP utiliza motores V4 y no V4 en línea. Entre otras cosas, son bastante más estrechos. Y además, esto le permite, todo lo que sea reducir el tamaño, permite al piloto tumbar sobre el depósito, hacer que la superficie frontal de la resistencia sea lo menor posible. Bueno, también colocan en las motos de competición y en las motos deportivas, como decía, canalizaciones de aire, que llevan el aire de donde hay más presión, que es en el frontal de carenado, hasta la entrada a la inyección a los carburadores. Entonces, esto se nota bastante, pero sobre todo a velocidades de 200 o 300 km por hora, se notan mucho. Y luego también, pues están los alderones que se utilizan ahora, que consiguen, yo creo que más que más eficiencia en curva, consiguen más aplomo de la moto en general, y especialmente en rectas y en frenadas. Motos touring y en general motos carenadas. Bueno, yo creo que aquí, yo diría que el carenado de una moto, sí, tiene como objetivo a lo mejor conseguir un CX mejor, pero sobre todo, sobre todo en la studying, tiene el objetivo de hacer la vida más fácil y más cómoda a sus ocupantes. Bueno, lo que se busca, lo sabéis, es que el aire no te dé de forma directa. Fijaos que a veces un simple cubre manos, como lleva mi GS en invierno, se agradece un montón. Todo lo que sea que el aire no te dé directamente, es de agradecer y te hace más cómodo, porque aparte de la situación de frío-calor, es que te va tirando para atrás y te va moviendo, tanto al pasajero como a ti mismo. Y en especial, bueno, hay que tener cuidado también en las manos y los pies. Todo el mundo piensa en la cabeza, en el pecho, pero las manos y los pies también pasan frío y también molesta. Ojo, vamos a hablar de maletas y de top case. Los pies también interesan, incluso me parecen muy cuadradas, pero están puestas y diseñadas de forma que afecten lo menos posible. Fijaos que yo tenía una BMW que le puse unas maletas y me sorprendió que simplemente sin cargarlas, por su efecto aerodinámico, hacían a la moto claramente más inestable. Algunos pensaréis que la pantalla influye mucho. Bueno, influye tanto que muchas de estas motos tienen pantalla regulable, a baja velocidad las bajas y puedes ver por encima y a alta velocidad las subes para ver a través suyo y que no te dé el aire. Hablemos de Naked, Custom, bueno, y motos en general sin carenado. Fijaros que incluso hay Naked que la instrumentación se utiliza, aparte se pone para que se vea mejor y te quite algo de viento. Pero bueno, es un truco. Lo cierto es que estas motos, yo te diría que en general, prácticamente ignoran la aerodinámica porque son esclavas de la estética, de la simplicidad o de la economía. Se podría decir que cualquier moto que prescinde de carenado, aunque sea una simple cúpula, prescinde de la aerodinámica. Bueno, en el caso este, más las motos de campo, que como primero que es más fácil que te caigas y como no corres mucho, pues no llevan carenado. Pero fijaros, como incluso motos, pues del Dakar o de Raed, que sí que alcanzan velocidades más altas, sí que les ponen algún tipo de carenado o al menos una cúpula. Algunos preguntaréis, ¿puedo mejorar la aerodinámica de mi moto? Pues te diría que sí. Te diría que sí y te diría que además la puedes mejorar tú con la posición sobre la moto. Eso es muy importante. Puedes conseguir mejoras espectaculares, sobre todo en motos deportivas. Hay una anécdota que cuento siempre, es una de mis anécdotas favoritas. La he contado más veces, pero la tengo que contar aquí. Y es cuando Jean Debris, que era rival de Nieto, estaba en el Jarama intentando batir el tiempo por vuelta de Ángel en una moto de 50, que eran motos con muy poca potencia, donde la aerodinámica era clave. Bueno, estaba a varias vueltas que estaba a punto de romper el récord de Nieto y le faltaba una décima. Y le sacaron un cartel, desde boxes, evidentemente, donde ponía... Esto es verídico. Simplemente ponía pie dentro. Y es que Jean Debris llevaba uno de los pies, el del cambio, que sobresalía mucho la puntera. Metió la puntera y, bueno, consiguió mejorar el tiempo de Ángel. Bueno, luego llegó Ángel y lo puso en su sitio. Por supuesto, es imprescindible utilizar prendas que no flaneen y no llevar pañuelos y cosas de esas o cosas en el casco todavía peor. Además, iremos más cómodos. También puedes instalar una cúpula, una pantalla más grande. Esto no va a hacer que mejore el CX, pero sí va a hacer que vaya más cómodo. Mi consejo es utilizar accesorios que sean de la marca o homologados por la marca. Y si pones una cúpula, que vaya en cada bastidor, no a la dirección, porque entonces puede interferir con la horquilla. Y bueno, pues... Hay poco que hacer, pero yo creo que lo más importante, como te digo, es un buen equipamiento y una buena posición en la moto. Llegamos a la conclusión. Seguro que me he dejado algo, sobre todo si nos referimos a competición. Si os interesa el tema y queréis que hagamos un vídeo sobre aerodinámica, pero muy centrado en la competición o incluso muy centrado en MotoGP, me lo decís en comentarios. Un día estaba de viaje con mi maravillosa Kawasaki ZZR1100 y de pronto empezaba a hacer un ruido misterioso que sonaba entre 120 y 130. Por debajo o no, y por encima se quitaba, pero me sonaba en la zona del motor y dependía de la velocidad, no del régimen, con lo cual pensé que era a lo mejor algo de la transmisión, de la rueda, paré varias veces, no había manera. Y ya cuando por fin estaba tomando un café, me fijé, y me fijé porque me había pasado algo parecido en mi Seattle 850, que una de las pegatinas que había puesto yo de la revista en la que trabajaba en el lateral, cuando parabas parecía que estaba pegada, pero resulta que no, que estaba solo pegada a la parte delantera. Salí de nuevo, me fijé que a partir de 120, esa pegatina empezaba a oscilar y empezaba a sonar ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bueno, paré, quité la pegatina y se acabó el ruido. Pero estuve por lo menos 100 kilómetros, no sabía qué pasaba. Llegamos al final del vídeo, la verdad es que estaba pensando que estos vídeos técnicos los tendría que hacer Josep Armengol, a lo mejor le ha robado un tema, pero bueno, es que como este artículo lo escribí yo, me apetecía convertirlo en vídeo. Espero que os haya interesado, si tenéis dudas, ya sabéis, nos escribís en comentarios, os los contestamos, y nada, os invito a que os suscribáis al canal, hagáis comentarios, que compartáis el vídeo, que veáis, visitéis nuestra web, Moto1 Pro, y sobre todo, espero veros de nuevo aquí, en el garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.